Señoras y señores, atención y público presente, a partir de este momento, ustedes disfrutarán del show, del espectáculo, del ritmo único y original, ocho años de trayectoria, para muchos poco tiempo, pero para nosotros muchos logros alcanzados, privilegio de poco, ocho años de trayectoria, ocho años imponiendo un ritmo, dejando así, muy en alto, el género de la música tropical bailable, su fundador, su fundador, Claudio Rojas, Claudio Rojas, acompañado por excelentes músicos, de nuestro estado larga, en las congas, Everdaza, en los timbales, Jason Sarmiento, en el bajo, Victor Freitas, en los teclados, Dohenis Marchand, en las voces, John Darnis y Daniel, y quien les habla, Gregory Peña, Gregory Peña, traemos para ustedes, la banda que estabas esperando, banda calor, banda calor, de Claudio Rojas, de Claudio Rojas, y ni más nada. Banda calor, banda calor, banda calor, Banda calor. ¡Gracias! 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 ¡Sonic Team! ¡Suba un poquito aquí, papá! ¡¿Dónde está la bulla de los machos?! ¡Así es! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Venimos por primera vez! ¡Gracias! ¡A mi pana José! ¡Gracias a la gente de Sonic Team! ¡El sonido más aplastante de Calora! ¡Más nada, papá! ¡Señoras y señores! ¡Aquí estamos! ¡La banda cumpleañera! ¡De Claudio Rojas! ¡Banda Calur! ¡Muestro! Dejaré la llave en mi puerta Te esperaré en tu puerta Estará así toda la vida Porque hace volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Te esperaré en tu puerta Estará así toda la vida Te esperaré en tu puerta Me dijiste adiós nada más La razón, la razón, la razón La razón, la razón, la razón, la razón Ven a verme, por favor Mi señorita Mi señor, la razón, la razón, la razón, la razón, la razón Dejaré la llave en mi puerta Te esperaré en tu puerta Estarás así toda la vida Por que hasta volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para que estarás abierta Estarás así toda la vida Te esperaré Dejaré la llave en mi puerta Para esperar en su puerta Estarás así toda la vida Por que hasta volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para que estarás abierta Estarás así toda la vida Te esperaré Al marcar Felicidades a Dios La guarderé El recuerdo del tiempo feliz Yo te quiero Cuando a mí me pide Me pongo a formar Con tan solo un soñar Soñar Dejaré la llave en mi puerta Esperaré en su puerta Estarás así toda la vida Buscarme a volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para que estarás abierta Estarás así toda la vida Te esperaré Dejaré la llave en mi puerta Y ese es No hay ni marchar Óyeme Esto es Banda Calor Y para toda mi gente de Sabaneta No hay ni marchar No hay ni marcha No hay ni marcha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!